Hola mi gente, buenas tardes, vamos a enviar un saludito bien especialmente para una persona que nos hace el pedido a distancia Y bueno, en esta ocasión van los saludos especialmente para el Compamax De parte de Don Consuelo Rodares, que se encuentra el Compamax radicado por allá en Norriston, Pensilvania, Estados Unidos Y bueno, de parte de Yair y los Iniciales del Norte, estamos haciendo esta visualización y este envío Gracias por seguir nuestra página, gracias por creer nuestra música, gracias por darnos un like Gracias mi gente, ahí están los saluditos directamente desde los estudios sencillamente de Yair y los Iniciales del Norte Ahí estamos compañeros, saluditos